En este bonito planio, solida, cuando quieras Ay señor, quisiera que me des una razón Ella se fue, sin decirme ni siquiera un adiós Y no me quedaré, a los árboles de tus caricias se amaré Por eso yo le pido mi dulce amor Ni siquiera ganaré, no abor morirá Ni siquiera estima, siquiera se casaré Pero perdón ella, por el mal que dice yo Así gasté tu mi amor, como yo Yo no quiero estar triste y solitario No quiero estar triste y abandonado Hay que lavarse y las alas antes de salir ¡Ay señor! Quisiera que me des una razón Ella se fue, sin decirme ni siquiera un adiós Y no me quedaré, a los árboles de tus recuerdos Por eso yo le pido mi dulce amor Por eso yo le pido mi dulce amor Y así gasté tu mi dulce amor No quiero estar triste y solitario No quiero estar triste y abandonado No quiero estar triste y abandonado Por eso yo le pido mi dulce amor Por eso yo le pido mi dulce amor Por eso yo le pido mi dulce amor Y así gasté tu mi dulce amor Y así gasté tu mi dulce amor Por eso yo le pido mi dulce amor No quiero estar y se ha perdonado 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 Y se ha perdonado No quiero estar 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 y se ha perdonado